¿Qué es lo que se llama? ¿Archise? No, 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 no. El nombre es Elías Matalón. Y usted habla judío español, ¿verdad? Sí. ¿De dónde aprendió usted? De los parientes, no de la escuela. Escuchaba solo los parientes, ian bezi. Cuando estás pequeño, chico, cuando decimos en español, en ladino, cuando oyes, sientes y después te vienes de solo. Muy bien, y todo de su familia... Sí, papá y mamá hablaban en español, ahora es solo mamá que vive. Muy bien, muy bien. Y sus parientes también hablaban otras lenguas como griego, francés... Sí, griego y francés también. Y griego, griego, estaban hablando y entre ellos, afuera, con la gente, afuera de la casa. En casa, los parientes hablaban en español. Muy bien. Y usted solo aprendió de sus parientes, de sus padres. Sí. Muy bien. Y tenía usted cuando era chico, ¿tenía la oportunidad para hablar ladino con otras personas, con amigos en la comunidad? Con amigos no, solo griego. Con amigos judíos, solo griego. Sí. Y al club que estábamos haciendo, Jewish club. Sí, sí. Solo griego. Solo con los parientes y con mi... con su abuelo no. Con su abuelo no. Con su abuelo no. No, de que él murió cuando yo tenía 5 o 6 años, y solo en griego. Ok, muy interesante. ¿Y usted tenía también contacto con su abuela y con otros parientes como su abuelo? Sí, 1957. Ah, muy interesante, muy interesante. Pero muchas personas piensan... Usted piensa... Usted piensa que hay muchas personas en su edad que hablan la lengua y... no hay muchos de que es que no se hablaba mucho después de la guerra al español con los hijos. Sí. Para que estaban seguros que iban a aprender el griego también. Y esto no es correcto, sí, creo. Pero hay muchos en la edad mía, hay muchos que entienden, no hablan mucho. ¿De qué? Pero entienden. Si no tenían la oportunidad de hablar mucho. Y se olvidaron un poco. Ah, muy interesante. ¿Y usted tiene la oportunidad para hablar hoy en día con unas personas? Sí, con una persona en la comunidad. Estamos hablando que está elaborando, Levi, que está elaborando ahí. Este es la misma... Noida, Etat, como yo. Ok. Y él hablaba con su abuela. Ah, muy interesante. Y su madre, puedo decir que la conoces, Victoria Benuzilio. Sí, sí. Sí, sí. Sí, usted habla con ella mucho. Él habla un poco con su mamá y yo con mi mamá. Y ahora, no hay muchos en la edad mía que hablamos entre nosotros. Pero cuando vienen personas de Israel, y yo les estoy ayudando a mostrar los lugares aquí, los judíos, cómo vivían. Sí, sí. Hay unas cuantas veces que vienen personas que hablan y en ladino. Ah, verdad. Y vamos a hablar. Ahora, después de una semana, diez días, van a venir personas que tienen formado un club ladino de todo el mundo. Sí, sí. Y van a visitar aquí. Ah, verdad. Y yo les voy a guiar aquí en ladino, en la ciudad. Ellos quieren en ladino. Sí. Eso es muy interesante. Y usted tiene una mujer, una familia también. Sí. Muy interesante. Y usted habla con su mujer. Mi mujer no habla, pero la suegra mía, la mamá de mi, de la… De su esposa. De mi esposa. De mi esposa. ¿Cómo se dice? Espera, que me quiero… Esposa de mi mujer. Mujer. Dijimos y esposa, sí. Habla el ladino. Sí. Ah, muy bien. Es como mi mamá. Están mis amigas y habla muy bien. Ah, muy bien. ¿Usted habla con ella? Unas cuantas veces, sí. ¿Cuántas veces? De la otra parte, el papá, la madre del suegro mío, es vino de Carlsbad, ya es Askenaz. Ah, verdad. Quiere decir, de la otra parte, el suegro mío no habla latino, entiende un poco. Entiendo. Ahora quiere decir, cuando se casaron los suegros míos, el papá y mamá de mi mujer, no hablaban entre ellos latinos, pero el padre… Sí. …no habla. Sí. Mi suegro no habla. Ah, muy bien. Quiere decir, y mi mujer entiende, creo, un 60%, 70%. Ah, verdad. No puede hablar. Pero puede entender. Sí, de que no escuchó de los parientes. Ah, sí. Esta es la diferencia. Por mí. Usted, toda su familia viene de Salón, ¿verdad? Sí. Ok, muy interesante. ¿Y la familia de su esposa? Sí. Y yo tengo estos súbditos, cittadinanza, súbdito italiano. Ah, muy interesante. Judío italiano que habito aquí. Ah, muy interesante. Estamos morando aquí. Muy interesante. De los parientes. Nací aquí. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y usted tiene niños y…? Dos. Un hijo y una hija. La hija tiene 27, el hijo 25. Ah, muy interesante. ¿Y ellos hablan y entienden judaísmo? Saben solo proverbes, solo. Solo proverbes. Escuchan de la abuela, de la suegra mía. Sí, sí. Sí. Les gusta, no hablan. ¿Tienen interés para entender la lengua? Tienen, sí. Pero quieren aprender el español, el castellano, sí, no. Si no se va a la escuela. Quieren aprender castellano, ¿eh? Sí. Ah, muy interesante. ¿Tienen muchas preguntas unas veces de la lengua? ¿O solo sus hijos tienen muchas preguntas de la lengua, de la historia de la lengua? Sí, tienen preguntas. Y les interesa de que es una cosa que se está yendo, se está olvidando. Sí, sí. Y de esto, y esto que tú estás haciendo es bien. De que todo esto es que va a quedar después de unos… La otra generación vamos a estar con los… El mundo de la universidad van a hacer diplomáticas, sino como eran. Sí, así es, porque yo escuché de judío español aquí y por eso… Y la otra oportunidad que tenemos de hablar el latino… Sí. Y esto les gusta mucho cuando yo estoy viajando en América Latina, en Argentina. Ah, sí. Muy bien. Sí, cuánto escucho, cuánto sientes. Yo como estoy hablando es como español viejo y les gusta mucho. Sí, sí. Y esto se sembra mucho más del español castellano. Cuando estás en América Latina, en Chile, en Perú… Sí, sí. ¿Sabes? ¿Usted ha viajado a estos países? Sí, sí. Ah, muy interesante. Y ahí no hay problema. Y también en España. En España hay cuántas palabras, una cosa así en el axán que troca. No hay problema en… Pero en América Latina es… Muy… Mucho más fácil. Sí, sí. ¿Y usted cómo se siente cuando habla judío español? Es difícil para usted y es fácil en… Si podemos compararlo con griego… ¿Qué es más fácil para usted? Número uno es el griego. ¿De qué me fue? Me fue a la escuela, así aquí con los amigos y todo. Número… Aprendí… Sí, sí. Tiene relación con el inglés. Sí. Pero después del griego, cuando yo estoy hablando una lengua extrañera, el más fácil es… La lengua que está saliendo mucho más fácil es el español. Español, para usted. ¿De qué te dice? Es todo lo que estás sintiendo cuando estás pequeño, chico. Sí, sí. Absorbes, toma todo. Sí, sí. Y después es el inglés. Oh, de muy bien. Inglés. Puedo hablar, dar una… ¿Cómo se dice? Un seminario, una cosa así. Sí, sí. Oficial y con las palabras y todo. Mas para cada día, cotidiano, para cada día… Sí, sí. El español sale de solo. Sí. Como el agua de la fuente. Sí, sí. Yo lo siento cuando hablan las personas. Yo siento como rey, como se dice en español. Sí, sí. Eso es muy interesante. Y para usted, ¿qué ve usted como el futuro del judeo español aquí en Salonia? No, no va a quedar nada. ¿Verdad? Sí, mira. Estoy viendo. La generación mía, ok, hay unos cuantos que entienden. La generación de mis hijos… Sí. Puedo decir, conozco un joven, dos jóvenes que aprendieron castellano y hablan. No hablan, es capaz. ¿Verdad? Va a terminar. Va a terminar. ¿Cómo se siente que va a terminar? Nada. Mira, aquí no quedó nada. No se están casando. La… Como la tradición. Sí. Todo se está indo. Con esto se está indo y la língua. Escapó. Antes aquí, un cuarto de la ciudad, antes de la guerra, era judíos. Sí. Yidios. Había cuarenta y tres sinagogos, ahora hay solo uno, somos ochocientos personas. Sí. Hay un millón de… la población de Saloníques, el mundo de Saloníques, un millón y más. Sí. Usted piensa que… hay muchos judeos aquí en Saloníques que no hablan la língua, ¿verdad? Sí. Ellos… Piense usted que ellos sienten que es un… es un parte de su cultura aquí, ¿o no? Sí. Piense… Esto sí, lo pensan. Sí. Esto lo pensan. No pueden participar si no saben. Sí. Muy interesante. Muy interesante. Y usted…